No puedes dormir, súntate, súntate No puedes comer, súntate, súntate No te concentras, súntate, súntate Te ha salido un herpe, una cremita completa No puedes cagar, te duele al mear Sientes que la cabeza te va a reventar No puedes sonreír, te da miedo vivir Ronda de pastillas y ya estás tan feliz No tienes ganas de salir Chúntate, súntate, súntate Chúntate, súntate, súntate No se te pone dura, no sabes qué hacer El Sidenafí lo puedes resolver Tienes la malaria o el síndrome de Tourette Con homeopatía te vas a poner bien Te duele la espalda, te duele hasta el alma Otra pastillita como te ¡Oh!